Vamos que el Senado aprobó prorrogar por un año más el apagón analógico para televisoras públicas y de baja potencia. En el debate, por supuesto, estuvo presente la polémica al mencionar a algunos senadores que esto abría el beneficio a televisoras privadas. Vamos a ver parte de lo que sucedió anoche en el Senado. Bueno, lo revisamos ahora y le damos la bienvenida al senador Javier Lozano, a quien le agradezco mucho que se dé el tiempo de venir al estudio. ¿Cómo estás, senador? Muy bien, muy buenas noches. Oiga, pues ayer hubo un gran debate entre la oposición, el Partido Acción Nacional, el PRI, argumentando a la mayoría de que este cambio o este revire beneficia a las grandes televisoras de nuestro país. Bueno, no la mayoría, porque la enorme mayoría votamos a favor y en el sentido de que estamos realmente ayudándole a quienes tenemos que ayudar. En este caso son a las televisoras públicas, educativas y culturales y a las de baja potencia o complementarias, que son pequeñitas, que están en las zonas de sombra, donde no llega la señal principal, digamos, y que atiende rancherías y pueblos aislados, en fin. Bueno, la discusión empezó desde la semana pasada, cuando la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía no estaba involucrada en el tema, ya se incorporó, y yo anticipé que buena parte de los del PRD, que estaban muy en contra la semana pasada, iban a votar a favor, como ocurrió. Y pienso que se hizo lo correcto, pienso que, digamos, yo hubiera estado, yo presenté una iniciativa de reforma constitucional para prorrogar todo el apagón al 2016, no tuvimos los apoyos necesarios, el gobierno insiste, cosa en la que yo no creo, que van a terminar con la entrega de todas las televisiones. Hoy mismo aparece una nota en el periódico donde dice que el Secretario de Desarrollo Social, que les falta por entregar un millón seiscientas mil de aquí al quince de diciembre. Sí, en los lugares donde ya ha entrado el apagón ha sido una transición dolorosa y complicada, pero se tiene que dar en algún momento, supongo. Lo que me llama la atención acá, senadores, el tema de las televisoras públicas, hasta ahí podemos entenderlo a grandes rasgos, pero hablar de televisoras de bajo, de baja potencia, implica que también se beneficia en cierto sentido a las televisoras privadas si se condona una multa que se tenía prevista en la ley. No, 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 no. Eso también de una multa, pues esto lo están imaginando, porque además no tocamos en ningún momento las facultades de regulación, supervisión, vigilancia o sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones con esta reforma. Segundo lugar, las estaciones complementarias o de baja potencia, como su nombre lo indica, no son nuevas concesiones, no tienen una programación distinta de la señal principal. Lo que ocurre es que tú envías una señal muy potente, ¿no?, de tu estación principal, y la huella, el área de cobertura, no necesariamente abarca la totalidad de una población. Entonces, aquellas zonas de sombra, donde no llegó tu señal original, lo que te pide la autoridad y tú mismo lo tienes que hacer, es invertir para tener tus complementarias. Esas ya existen. Y lo que estamos diciendo, y que además ya lo decía la ley, es que sigan funcionando la señal analógica en esas pequeñas complementarias, ¿hasta cuándo? Hasta que se vea, una vez que entre toda la televisión digital al país, ya con la nueva huella, ¿qué zonas de sombra van a quedar? ¿Qué áreas quedan sin cubrir? Y entonces ahí tendrás, necesariamente, que poner complementarias. Y las va a tener que invertir la televisión a la que se trate, público o privada, y tan, tan. Y te voy a poner dos ejemplos. Estados Unidos y Canadá, que ya concluyeron su transición a la televisión digital terrestre, desde hace un buen rato, tienen prendidas todavía sus estaciones complementarias por tener esta función social. Ahora, si se tiene esta experiencia y estos antecedentes que menciona Estados Unidos y Canadá, me dijo, ¿por qué no se previó antes y se, de una vez por todas, desde un principio, cuando se puso sobre la mesa el apagón analógico, se pusieron estos pequeños corchetes para que no hubiera un debate como este, en donde se prestan malas interpretaciones o acusaciones entre ustedes? De hecho, sí viene, en el mismo artículo 19 transitorio que ayer reformamos, sí viene esta previsión que las estaciones complementarias podrían continuar con un programa del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hasta en tanto se sepa, pues, cuál es la cobertura real de las estaciones principales. Lo que pasa es que nada más se refería a las estaciones permisionarias. Y lo que ocurre es que la nueva legislación habla ya nada más de concesiones, no de permisionarias. Las permisionarias ya están migrando a ser concesionarias. Entonces, realmente aquí, cuando se dice que hace un beneficio para las televisoras comerciales, representa el 1.5% de la población o del área de cobertura, 1.5%, no representa nada. Entonces, que se diga que esto es un favor a las televisoras es un gran despropósito, porque las televisoras, todas las grandes, ya lo que hicieron fue migrar a la televisión digital, ya están transmitiendo en televisión digital. De todo el universo de televisoras, ¿cuántas en número, si los tiene, estarían en esta posibilidad de prorrogarse hasta el 2016, públicas y privadas? No, nada más las públicas, solamente las públicas. ¿Y las de baja potencia? Y las de baja potencia. Las privadas se acabó, ellas ya tienen que estar operando... Las de baja potencia. Ellas ya tienen que estar operando a todo. Ahora, las públicas, ¿qué pasó con las públicas? La mayoría, y nos lo fueron a decir al Senado, no tuvimos ni el tiempo, ni los recursos para invertir y cambiar nuestro sistema a la televisión digital. ¿Instruyendo el canal del Congreso? El canal del Congreso ya está transmitido a la televisión digital, aunque tiene que ser todavía algunas cosas. Pero digamos, por lo menos 30, según nos informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de los estados no están listos. Entonces, lo que hubiera ocurrido, si no hacíamos esta reforma, es que a partir del primer día del próximo año, caían en un supuesto de incumplimiento tan grave y tan serio, al dejar de transmitir su señal en digital, que podrían perder su concesión. Entonces, imagínate nada más lo ridículo que sería quitarle la concesión a las televisoras educativas públicas y culturales, porque no hicieron las inversiones a tiempo, y entonces dejamos al auditorio, a las audiencias, solo con la televisión comercial. Falta que los diputados den su visto bueno. Sí, pero yo creo que esto va a pasar. Yo sí creo que al ser una reforma, que además te agradezco mucho el espacio, donde estamos aclarando qué contiene y qué no contiene, va a pasar. Ah, y una última cosa. Agregamos un artículo transitorio, en el cual se dice que el próximo año, como van a seguir integrando televisiones o decodificadores en el gobierno federal, que no lo hagan en aquellos estados. Hay un plazo, ¿no? ¿Hasta diciembre? Hasta diciembre del 2016. Pero en eso, en los tres estados donde va a haber elecciones el próximo año, ahí no pueden andar entregando ni televisiones ni decodificadores, porque lo están utilizando con fines electorales. Mientras, hasta la jornada electoral, ya después de que haya elecciones, ya pueden seguir entregando. Le agradezco mucho, senador. Gracias a ti. Gracias por venir. Buenas noches.